Ahí voy. Oigan, esta transmisión es sólo para recordarles que en punto de las 5 de la tarde, hoy, hora Centro de México, voy a estar a través del Instagram de Videorola totalmente en vivo para que, bueno, pues nos saludemos. Voy a tener videollamadas para que ustedes me marquen y hacer el frente a frente a través de Instagram. Les mando un saludo muy, muy fuerte, gracias que se están conectando y pues recordarles que en punto de las 5 de la tarde, hoy, 5 de la tarde de la Centro de México, los veo, igual me pueden mandar solicitud de videollamada para que participen y pues estar ahí en contacto, ¿ok? Saludos hasta Los Cabos, yo te mando un saludo, te doy un beso, gracias que están al pendiente, gracias por todos sus corazones, muchas gracias, saludos a todos. Por acá me escriben también desde California, gracias, gracias. Gracias a Jenny también, saludos a todos, Jenny. Y pues bueno, les recuerdo, 5 de la tarde, hora Centro de México, los veo para recibir todas sus solicitudes de videollamada, saludarnos y que apoyen, voten por su artista favorito. Así es que nos vemos en un rato más, 5 de la tarde, hora Centro de México, por el Instagram de arrobavideorolabr, ¿ok? Un besote, bye.